2015, la Semana de la Moda de Lima, un evento producido por ESB, Lifestyle Advisors and Event Design de Efraín Salas, en asociación con el Grupo El Comercio. Esta edición llega gracias a la generosidad de Saga Falabella y el auspicio de Pantene, American Express, Colgate Luminous White, Aguacielo Q10, gracias al partner académico SEAM, con el apoyo de Specky, Avianca, Business Tower Hotel y Air Europa, y nuestros media partners, Revista Hola, Somos, Canal N y América Televisión. A continuación, Lifwick presenta el desfile de... A continuación, Lifwick presenta el desfile de... Gerardo Privat, Angie Schlegel y Jorge Luis Salinas. Este bloque de desfiles es cortesía de... ESICA Gerardo Privat. A continuación, Lifes y Jorge Luis Salinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!